En la comunidad Larrejega del municipio de San Juan del Sur, en el departamento de Rivas, el gobierno sandinista, a través de Enatrel, inauguró el proyecto de electrificación, el cual tuvo una inversión de 3.114.616 córdobas. El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional continúa restituyendo derechos a los nicaragüenses. En esta ocasión, 105 habitantes de 27 viviendas de la comunidad Esquipulas II, en el municipio de San Pedro de Lóvago, en el departamento de Chontales, ahora cuentan con el servicio de la energía eléctrica, gracias al proyecto de electrificación que garantizará mayor seguridad y tranquilidad a sus habitantes.